Estamos en la orilla del mar, en un día templado, agradable. Tenemos un momento para sentarnos y respirar. Juntamos las manos y acariciamos suavemente la una con la otra. Disfrutamos el paisaje. Sentimos una ligera brisa acariciándonos la cara. Nos trae frescura y se lleva a nuestros pensamientos. Nos ayuda a vaciar nuestra mente. La brisa trae pequeñas gotitas de agua de mar y sentimos el sabor a sal en los labios. Huele a mar. Al fondo, en los montes, adivinamos el suave movimiento de las hojas de los árboles. La brisa que acaricia los árboles es la misma que va llegando lentamente a nuestra cara y nos acaricia. Desde los montes, va cruzando las aguas, recogiendo su sabor y su olor, y nos lo ofrece como un regalo. El mar saluda al paso de la brisa. Hace pequeñas olas en cada centímetro de su superficie. Y olas un poquito más grandes, suaves, de tanto en tanto. Esas olas, todavía suaves, nos ayudan a buscar nuestra respiración. Nos fijamos en ellas cuando vienen y nos ayudan a mantener una respiración más profunda y suave. El mar saluda al paso de la brisa. El mar saluda al paso de la brisa. Nos mantenemos en una posición cómoda. Acariciamos suavemente una mano con la otra. Vamos a contar desde veinte hasta cero, despacio, sin prisas, para relajarnos un poquito más. Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho. Vamos a hacer respiraciones un poquito más profundas. Al ritmo de las olas. Cogeremos el aire en cuatro segundos. Lo mantendremos cinco segundos. Y expulsamos suavemente en otros ocho segundos. Cojo en cuatro. Mantengo cinco. Cojo en 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 cuatro, mantengo en cinco, expulso en ocho, cojo en cuatro, mantengo en cinco, expulso en ocho, cojo en ocho, cojo en ocho. Mantenemos los ojos cerrados, seguimos escuchando las olas, sentimos como nos ayudan a mantener la respiración calmada. Siempre, siempre que las necesite, puedo escucharlas. Mantengo mi respiración. Nos vamos a imaginar despertando mañana con esta respiración, con este sonido de las olas. Mañana nos despertaremos y sentiremos la suave brisa en la cara. Mañana nos despertaremos y oleremos el salitre del mar. Mañana nos despertaremos y seremos capaces de mantener esta respiración y esta tranquilidad. Vuelvo a fijarme en la respiración, aquí y ahora. Escucho las olas. Busco una respiración tranquila, suave y profunda. Busco una respiración tranquila, suave y profunda. Amén. Amén. Vamos a mantener esta sensación. Cuando lo necesite, puedo volver a escuchar las olas. Puedo volver a acariciarme las manos, una con otra. Puedo volver a respirar profundamente. Lentamente, vamos abriendo los ojos. Lentamente, vamos abriendo los ojos. Lentamente, vamos abriendo los ojos. Lentamente, vamos abriendo los ojos.